La princesa Leonor, los compromisos que le esperan y requieren tiempo de preparación. No será un retorno totalmente despejado para la heredera. Para estas horas, la maleta de la princesa Leonor debe estar más que preparada, y lista para su regreso triunfal junto a su familia después de nueve meses de esfuerzo y dedicación entera a sus estudios, tramo inicial que se espera haya culminado con mucho éxito. Ahora que está por tomar el avión directo a Madrid para comenzar oficialmente estos dos meses de vacaciones, ¿qué se sabe hasta ahora de los planes familiares y protocolares que le esperan en su alopatrio? Un hecho confirmado es que la princesa Leonor deberá despojarse de sus ropas y zapatillas deportivas para volver a los vestidos y tacones, pues, de acuerdo a lo planeado, como cada año, presidirá los premios princesa de Girona y, junto al rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía, se desplazará hasta Barcelona para cumplir con este esperado compromiso. Sin embargo, la revista Hola advierte que quizás no sea la única actividad que la heredera debe encarar, pues, a finales de julio, se espera que la familia real desembarque en Palma de Mallorca, y su llegada justamente coincidirá con la inauguración de la Copa del Rey Mafre, evento en el que se espera que el padre de la princesa Leonor participe. De ser así, el monarca contará con su propia barra de apoyo, pues le verán competir su esposa e hijas. La llegada de agosto será la fecha más esperada por la familia real y la princesa Leonor, pues será el momento en el que se retiren a sus acostumbradas vacaciones privadas en algún punto geográfico que siempre se estima sea fuera de España. Siempre las estimaciones apuntan hacia Portugal, por la proximidad a España incluso se ha hablado de las islas griegas. Aunque la responsabilidad es don primero, la princesa Leonor no deja de ser una jovencita cargada de anécdotas, historias y muchas ilusiones, pues vivió un año académico como ningún otro y seguro que tendrá mucho para contar. Hacia el final de estas vacaciones estivales, seguro querrá volver al castillo de St. Donats para iniciar su nuevo ciclo lectivo en libertad, como cualquier chica de su edad, y rodeada de jóvenes que no la perciben como la princesa Leonor, sino simplemente como Leonor de Borbón, un estudiante más de su maravilloso curso fuera de los rigores y cobertura mediática de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.